Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanque Azul y a un vídeo que tenía muchas ganas de traer porque vamos a comentar y vamos a analizar al que probablemente sea el nuevo entrenador del club deportivo Tenerife vamos a analizar al señor Asier Garitano, así que sin más dilación empezamos Pues sí señores, parece ser que Asier Garitano, como hemos comentado en el canal y como se ha comentado en todos los medios en las últimas semanas parece ser que va a ser el nuevo comandante del proyecto del club deportivo Tenerife de la temporada 2023-2024 hoy vamos a analizar todos sus números, vamos a analizar un poco tácticamente cómo funciona Asier Garitano sus tácticas favoritas, cómo usa a los futbolistas y un poco hablar también de su fútbol y de su experiencia dentro del fútbol español así que para empezar vamos a hablar un poco de sus números porque lleva detrás una carrera bastante interesante con logros interesantes y vamos a conocerlos en el día de hoy para comenzar vamos a hablar de sus números, vamos a hablar un poco de los equipos a los que ha entrenado el entrenador Vasco y analizar un poco sus estadísticas como entrenador, ya que debutaba en la temporada 2010-2011 en segunda división B con el Castellón, equipo con el que disputaba 11 partidos fichaba en la siguiente temporada por el Orihuela donde jugó 43 encuentros, 39 partidos en el Alcoyano hasta que llegó la oportunidad de entrenar al Leganés en segunda división B como vemos ahí, 250 partidos en su primera etapa como entrenador del Deportivo Alavés en los que consiguió 97 victorias, 62 empates, 80 derrotas, más victorias que derrotas con el Leganés en su primera etapa lo ascendía de segunda división B a segunda división y de segunda división a primera división después de estar en primera división con el Leganés, después de mantenerlo en la máxima categoría del fútbol español comandaba un proyecto importante, un proyecto de un equipo relevante dentro del fútbol español como es la Real Sociedad en el conjunto Yuri Urdin disputó tan solo 31 partidos en los que consiguió 11 victorias, 8 empates y 11 derrotas la verdad que no estuvo del todo afortunado en su etapa en el conjunto Donostiarra pero tuvo la oportunidad de entrenar a otro equipo vasco de entrenar al Deportivo Alavés, también en primera división con el que disputó 47 partidos, 13 victorias, 12 empates, 21 derrotas no le fue bien en la máxima categoría fuera del Leganés, estuvo un par de meses sin entrenar hasta que en la temporada 2020-2021 volvía al banquillo del conjunto Pepinero y en segunda etapa en el conjunto madrileño disputaba 41 partidos ganaba 17, empataba 11, perdía 13 recordemos que en la primera temporada después de volver al conjunto Pepinero conseguía, intentaba ascender al conjunto madrileño a primera división y caía en playoff de ascenso ante el Girona vemos aquí su número, un total de 462 encuentros como entrenador 176 victorias, 118 empates, 152 derrotas más victorias que derrotas catalogan a un entrenador que tiene mucha experiencia dentro del fútbol español como hemos comentado antes, algunos de los grandes hitos que ha logrado ha sido el ganitano como entrenador es lo que vemos aquí, ascendió en la temporada 2013-2014 a segunda con el Leganés quedando campeón de grupo, quedando campeón de segunda división B y estableciendo al Leganés en la categoría de plata hasta que en la temporada 2015-2016 conseguía ese ansiado ascenso ese histórico ascenso a primera división con el conjunto Pepinero después de una temporada en el primera división después de mantener de manera solvente al equipo madrileño en primera fichaba por Larga Sociedad, después por Alaves y volvía en la temporada 2020-2021 a los banquillos del Leganés jugó play-offs de ascenso a primera en esa misma temporada y cayó en semifinales ante el Girona estamos hablando de un entrenador que ha conseguido dos ascensos ha conseguido jugar un play-offs de ascenso bien es cierto que todos con el mismo equipo pero que se maneja bien dentro de la segunda división vamos un poco a analizar a Garitano como entrenador es conocido por ser un entrenador que se enfoca sobre todo en la organización defensiva y sobre todo en construir equipos sólidos desde la retaguardia es decir que para los que criticaban un poco el juego de Luis Miguel Rami y que celebraban la salida del entrenador taraconense porque el Tenerife jugaba muy defensivo y se esperan que el nuevo entrenador juegue a un juego completamente diferente a un juego llamativo a un juego en el que el club deportivo de Tenerife sea protagonista con la pelota pues yo creo que no va bien encaminado en este caso a Sir Garitano es muy similar a Luis Miguel Rami suele preferir una estrategia conservadora apostando más por un juego más disciplinado y ordinado donde la solidez defensiva es fundamental y es la base del fuerte del equipo su equipo suele ser muy disciplinados tácticamente y sobre todo están bien estructurados en el terreno de juego es decir, un juego muy similar a Rami construir la casa por la base no construir la casa por el tejado y a partir de ahí crear oportunidades y a partir de ahí intentar llevarse los partidos pero el mismo pensamiento que Rami si defiendes bien y no te mete en gol tiene más posibilidades de llevarte los tres puntos un poco en términos de estilo de juego podemos catalogar a Garitano como un entrenador flexible y que se sabe adaptar un poco también a las características de los jugadores que tiene su equipo porque tanto en Leganés como en Alavés como con la Real Sociedad se ha adaptado muy bien a los jugadores que ha tenido en su plantilla sin embargo se le atribuye un enfoque más pragmático y más cauteloso en lugar de buscar un juego más ofensivo y espectacular es decir, que no se va a centrar en un juego llamativo y en contentar a la gente que quiera el fútbol bonito él va a ser pragmático y va a tratar de ser lo más resultadista posible para conseguir los tres puntos esto no significa que sus equipos sean defensivos no significa que sea un Getafe o que sea un equipo especialmente defensivo pero suele priorizar sobre todo la seguridad en la defensa y sobre todo aprovechar las oportunidades que le presenten en Alavés o sea, es un entrenador muy similar de Rami muy similar al ex entrenador del club deportivo de Tenerife por ello, a mí me parece un fichaje inteligente porque sigo un poco la filosofía que ha venido bien al Tenerife en estas últimas dos temporadas no cambiemos prácticamente no es un Aris López Garay no es un Fran Fernández no es un entrenador como García Pimienta no es un deportivo de las Palmas es un entrenador muy similar a Luis Miguel Rami a continuación vamos a hablar de sus tácticas de las formaciones con las que él se encuentra cómodo suele adaptarse mucho a cada partido suele adaptarse mucho a la disponibilidad de futbolistas que tiene en la plantilla pero tiene sobre todo dos estilos de juego muy marcados este 4-4-2 en línea 4-4-2 en este caso en línea después veremos más variantes una formación más pragmática una formación más similar a la de Luis Miguel Rami con dos centrales con buena salida de pelota seguros atrás, rápidos, uno diestro, uno zurdo sobre todo la importancia de los laterales que sean profundos un doble pivote con un futbolista más creativo y otro más defensivo con dos extremos punzantes con dos extremos que ataquen el espacio recordemos ese Leganés que ha ascendido a primera división con un Simanovski, el argentino que fue muy importante para Sergaritano en esa banda izquierda o jugadores de ese tipo y arriba dos delanteros uno goleador, otro que vaya más al espacio otro que hace trabajo sucio un poco más similar a la formación de Rami este 4-4-2 en línea lo podemos llegar a ver en la isla yo no sé cómo va a jugar a Sergaritano pero hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser continuista y seguir con la idea de Rami de 4-4-2 porque este sistema lo ha usado bastante vamos con el siguiente a Sergaritano también se encuentra cómodo con ese 4-4-2 en línea antes como comentamos anteriormente y también con esa pequeña variante de 4-4-2 en rombo con un pivote más defensivo con un media punta y con dos extremos trabajadores que ayuden en la defensa pero que sean también importantes a la hora de atacar el resto del equipo pues un poco similar cambia un poco esa variante de jugar con un medio centro más posicional un medio centro más defensivo y introducir un jugador más media punta que no tenga esas labores de recibir atrás sino recibir entre líneas y conectar con los delanteros así que este 4-4-2 en rombo también lo ha usado mucho y creo que también lo puede ser bastante en el club deportivo Tenerife vamos con la siguiente táctica y sobre todo la que yo creo que va a intentar implementar a Sergaritano en el club deportivo Tenerife pues sí señores y señores tenemos aquí el 4-2-3-1 sin duda la alineación el estilo de juego la formación favorita del entrenador vasco cuatro defensas dos medio centros un media punta dos extremos y un delantero ha sido el once que más usado en este caso perdón ha sido la alineación que más usado en su carrera como entrenador ya sea en el Leganés ya sea en la Real Sociedad de San Sebastián y muy similar a lo que comentamos anteriormente pero con la variante de meter dos medios centros uno físico uno más creativo y sobre todo la figura del media punta que después veremos la importancia que le da dentro de su sistema dos extremos pues similares a las características que comentamos anteriormente un delantero goleador importante en sus equipos suele tener delanteros trabajadores delanteros goleadores y yo creo que en Río Gallego se puede adaptar muy bien se puede adaptar a la perfección a lo que quizás le puede pedir a Sergio Titano en el club deportivo así que yo creo que este 4-2-3-1 va a ser el que va a intentar implementar y yo creo que es un poco la idea que tenemos que ir haciéndonos en la cabeza con un doble pivote quizás con Eitor San con Corredera y esa media punta para por ejemplo Teto Rubén Díez que no sé si seguirá en el club para un Cristo González que se acaba viniendo para un Shashua que yo creo que se puede adaptar muy bien se acaba renovando y acaba rindiendo bien así que cuidadito con este 4-2-3-1 y por último tenemos esta alineación que usó bastante en esta segunda etapa en el Leganés no le fue del todo bien puesto que fue cesado porque no no era un once que haya usado mucho pero el 3-5-2 ha sido también muy usado últimamente por muchos entrenadores y a Sergio Titano también lo ha implementado y como comenté anteriormente en esta última etapa en el Leganés lo usó bastante con laterales como Sergi Palencia con tres centrales rocosos en este caso que tenía en el Leganés con Neon también de carrilero también como tercer central y pues para arriba lo mismo un doble pivote uno más creativo uno más físico con un media punta con calidad y creativo y arriba los delanteros uno trabajador y otro más que hace esa labor de volador no creo que a Sergio Titano use este 3-5-2 en el club deportivo de Ternife pero puede ser una variante que use en diferentes encuentros así que hay que tenerla en cuenta y si vamos a hablar de los media punta posición para mí clave dentro del sistema de Asier Garitano aquí tenemos algunos futbolistas que fueron importantes y que han sido importantes como media punta en sus respectivos equipos anteriormente la figura de media punta que tanto está costando ver en este fútbol moderno que tanto está desapareciendo cada vez menos media punta muchos media punta que se acaban aclimatando a la banda porque esa posición de media punta está desapareciendo y Garitano es un fiel defensor de tener futbolistas en esa posición de enganche que conecte el mediocampo con la delantera y estamos hablando de futbolistas como Gabriel Pires futbolista que fue importante en el Leganés de la mano de Asier Garitano que ahora mismo se encuentra jugando en Portugal en el Benfica jugadores como Fede Vico con muchísima calidad jugadores como Juan Muñoz futbolistas como Rubén Pardo que tuvo en la Real Sociedad y que también tuvo en el Leganés y que potenció muchísimo su rendimiento por tanto creo que la figura de media punta va a ser muy importante para Asier Garitano y creo que en el Club Deportivo Telife tenemos futbolistas y podemos incorporar futbolistas de muchísima calidad en esa posición ya sea Samuel Sassos se acaba renovando para mí es la posición clave del futbolista estadounidense tenemos ahí a Teto que a mí me encantaría verle por dentro en esa posición de media punta muy asociativo con calidad con desparpajo con llegada creo que Teto puede ser un muy buen media punta y también tenemos jugadores como Rubén Díez que está seguido en el Deportivo que no creo que siga en el Telife pero que se pueda adaptar a las mil maravillas en esa posición de media punta y también podríamos incorporar ya desde aquí como recomendación un jugador como Cristo González que viene cierto que la cantera del Madrid jugaba delantero que también puede jugar en banda pero para mí esa posición clave es de media punta de enganche de segundo punta y creo que lo puede hacer muy bien se acaba viniendo el futbolista tinerfeño pero lo que digo Gabriel Pires Juan Muñoz Fede Vico Rubén Pardo si es cierto que a Rubén Pardo lo reconvertió más a medio centro pero en el Real tuvo esa posición de media punta Aoyar Zabal en su día también lo puso de media punta y lo potenció muchísimo la figura de media punta es clave para el entrenador vasco así que hay que tener en cuenta este factor pues bueno señores después de analizar un poco de manera general hacia el Galitano espero que os haya gustado este vídeo espero que dejen su like y que se suscriban porque la verdad que ha sido una curada importante viendo un poco datos viendo un poco encuentros no pongo imágenes de partidos porque si no la liga me bloquea los vídeos pero puedo un poco viendo todo esto asegurar que el proyecto del club deportivo Tenerife está en manos de un entrenador que bien es cierto que lleva cerca de dos temporadas sin entrenar a ningún equipo pero creo que está en manos de un entrenador serio de un entrenador con experiencia de un entrenador que ya se ha manejado en escenarios complicados y que bueno en muchas ocasiones ha salido victorioso y sobre todo lo que a mí me deja tranquilo es que sigo un poco la línea continuista de Luis Miguel Rami no damos un giro radical en lo que a entrenador se refiere en lo que a sistema se refiere con la llegada de Asiere Caritano y creo que es un poco sienta las bases de un proyecto continuista y de un proyecto que espero que con los jugadores que tiene y con los que se traiga pues sea llamativo porque tenemos mucha materia prima tenemos la base muy muy bien cimentada con jugadores como Corredera con José León como Juan Soriano como Aitor San como Enrique Gallego Waldo Rubio Nacho Martínez Aitor Buñuel como sustituto teórico de Jeremy Melod tenemos una gran base de futbolistas que pueden adaptarse a lo que pide Asiere Caritano y también Asiere Caritano tiene jugadores que se pueden adaptar a lo que pide así que espero que haya gustado este vídeo si es así deja tu like y suscríbete para no perderte nada del club deportivo Tenerife y nada un saludo hasta el próximo vídeo a lo que vamos a ver